Músculo, músculo, más músculo, menos medicación. Más músculo, logro bajar de peso. Más músculo, mejor coordinación. Más músculo, mejor sistema inmune. Más músculo, mejor lesiones. El músculo viene siendo hoy un órgano endócrino. Párenos jóvenes, evitar esto. Y en los adultos mayores, evitar caídas tan tontas que les puede inclusive causar la muerte. Miren. Músculo X. Ah, pero espérense, los dos grupos tenían buena masa muscular. Es decir, ya desarrollaron buena masa muscular. ¿Y por qué se lesionan los jóvenes tan rápido? ¿Y por qué los adultos mayores, a pesar de tener masa muscular, y peor si es que no la tienen, comienzan a tener unas caídas tan ridículas? Porque el músculo es importante, pero así tenga un músculo grandote. Si no tienen conexión con el cerebro, estamos fregados. Y la gente, desde que hablamos de masa muscular, todos los médicos en las redes sociales, es músculo, 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 y todo el mundo busca el músculo y el músculo. ¡Perfecto! Hago masa muscular. En las mujeres es más complicado. En los hombres es un poco más rápido. Pero si hago masa muscular, y estos músculos no tienen una buena coordinación como el cerebro, hagamos este ejemplo. Miren, aquí está una lavadora. Es una lavadora grande, potente, y está conectada. ¿Qué saco teniendo una lavadora grande, potente, un músculo bien puesto y potente? Cuando pasa esto, miren, funciona y saltan chispas, está corto y quieto, se prende y se apaga, saltan chispas. ¿Qué saco teniendo un músculo fuerte? ¡Un musculazo! Si no tenía buena conexión con el cerebro. Entonces la gente dice, quitemos esto. Entonces la gente dice, doctor, ya logré tener masa muscular. ¿Y por qué me sigo lesionando? ¿Y por qué me sigo cayendo? Hoy vamos a aprender que además de tener masa muscular, usted necesita una coordinación perfecta con su cerebro. y esos son los famosos ejercicios neuro, cerebro, musculares, músculos. ¿Estamos claros? Hagamos una analogía más. Vamos a ver, quiero que vean esto. Miren, ahí está. Si ustedes pueden ver, están los remos. Y hay un señor que dirige a los que reman y están los que hacen el ejercicio. El que dirige es la neurona y los que reman son los músculos. Ok, tengo buena masa muscular. ¿Y por qué me lesiona? Vamos a hacer la analogía ya en acción. A ver, vamos para acá. Yo voy a ser el director para que los que van a aparecer ahí, ahí están. Ellos no están remando todavía. Ahí están los que reman, ahí están. Perfecto. Son cuatro personas que van a remar. Si es que yo les comienzo a dar el ritmo como cerebro de cómo deben remar, deben remar todos exactamente iguales. Vamos a ver, a ver, vamos. ¿Listo, remos? Listo, vamos, vamos. Eso, ritmo. Vamos. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando va pasando el tiempo y no hago ejercicios neuromusculares que me ayudan a la coordinación, el cerebro con mis músculos, en una superficie irregular, hoy vamos a ver qué ejercicios pasa esto. Verán algunos bandidos que no van a remar. Vamos, listos. Listos, perfecto. Vamos. Remen. ¿Están viendo que uno más o menos rema y otro no hace nada? ¿Saben? Quitemos. Gracias, señores. ¿Saben lo que pasa? Como todos no estaban coordinados, no estaban remando al mismo tiempo y no tenían la misma armonía, los fuertes, cuando yo hago pesas, voy a ser fuertes a los fuertes y voy a ser vago a los vagos. Eso significa lesiones, desgarres y caídas como estas. Entonces, ¿qué saco yéndome al gimnasio a hacer músculo si hay algunos que sí trabajan y otros no? Voy a ser fuertes a los que trabajan y más débiles a los que menos trabajan. ¿Cómo podemos hacer que trabajen de manera coordinada, evitar caídas, evitar lesiones? Vamos a ver. Quiero que vean algo. Miren lo que dice. Primero, ejercicios con tu propio peso. Planchas, sentadillas o squat. ¿Qué es propio peso? Acuérden ustedes siempre, siempre que hacen los squats, sacando el rabo, sacando la nalga hacia afuera, la espalda recta. No así. Sacando el rabo. Vamos. Estos son ejercicios que ayudan a la parte neuromuscular. ¿Qué estoy haciendo con mi propio peso? Pero segundo, dice estar en una base inestable o con una pelota. Perfecto. Base inestable. Que le ayude a alguien si es adulto o mayor. Si hago esto. Ahorita mis músculos están diciendo, híjole, se mueve para acá, se mueve para allá. Coordinen todos. Vamos. Para arriba, para abajo. Cuidado que se va a la izquierda, se va a la derecha. Y encima, loco, va a hacer squats. Híjole. Vamos, vamos. Coordinen, coordinen. Estoy haciendo trabajar a los vagos. Y los que trabajan, pues, trabajan bien. Tercero. Importante. Hacer los tres planos de movimiento. ¿Qué se logra hacer aquí? Hagamos un ejemplo. Con una pelota. Los vueltos medios pueden hacer esto. Se pueden sentar y solo hacer este movimiento. Hacer esto. O hacer la parte del tronco arriba. Si es que usted no tiene mucho equilibrio, hacer flexiones de peso con la... Haga. Flexiones de peso con la pelota. O flexiones de peso así. Que es más complicado. ¿Estamos claros? Entonces, la cuestión no solo ha sido tener buena masa muscular, sino que estos músculos trabajen de una manera coordinada. Hemos hablado mucho de músculo, pero nadie habla de trabajo neuromuscular. Busque en el YouTube. Nosotros vamos a presentar algunos ejercicios de cómo se hace un trabajo neuromuscular para evitar lesiones. El poco músculo que tiene o el músculo que ganó, deben trabajar todas sus fibras y todos los músculos así. De manera... Coordinada. Y créame, no se va a caer. Y va a evitar muchas lesiones de los muchachos. ¿Ustedes han visto que los futbolistas pasan aquí así? Les tienen ahí así, ¿no? Vamos a hacer el avioncito. El avioncito. El avioncito, vamos. El avioncito, exacto. Exacto. El avioncito. Ya regresamos aquí en A su Nuevo Estilo de Vida. Queridos amigos, gracias. Gracias por seguirme en YouTube. Si le gusta este contenido, denle like aquí. Exactamente aquí. Si usted quiere más información, suscríbase y denle a la campanita para que le llegue la suscripción y esté atento al contenido que vamos sacando. Pero si quieres tener más información de lo que estamos procesando y de lo que estamos sacando, píquele aquí. Gracias por seguirnos en YouTube. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Yo te cuido.